Se trata de 10 adolescentes no acompañados entre 15 a 17 años de edad, originarios de Chimaltenango, Quiché, Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala. Todos ingresaron vía terrestre por la frontera de Tecumumán. Se encuentran bien de salud, aunque algunos presentan fracturas. Se están poniendo a disposición de la Procuraduría General de la Nación, de SBS, para el tratamiento que corresponde. Dentro de todo esto, logramos hacer esto de una manera bastante expedita, producto de una coordinación que tenemos con México. Y estamos a la espera de que nos puedan indicar también cuándo podríamos repatriar al resto de los heridos, siempre y cuando estén en capacidades físicas de poderlo hacer. Los menores quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación, donde se les realizará una evaluación física y psicológica para reubicarlos con sus familiares. Ya ubicamos y ya nos comunicamos con la familia. Entonces, únicamente, pues, estar pendiente de poder evaluarlos. Mientras nosotros los evaluamos y determinamos si son idóneos o bien si se necesita algún tipo de medida de protección especial, previo a eso, pues, ya los podemos nosotros unificar con sus familias. La familia ya nos comunicamos, ya les explicamos el procedimiento y mientras todavía no podemos ramificarlos, hasta que tengamos la entrevista psicológica de Secretaría de Bienestar Social y determinemos que no existe ningún tipo de riesgo. De estos adolescentes, seis son de sexo masculino y cuatro de sexo femenino. A los retornados se les practicó la prueba de COVID-19 y todos dieron resultado negativo.